Del tamaño de la palma de tu mano Bueno, si tienes una mano grande Con sistema magnético para estar listo rápidamente Y con un palito de selfie en su estructura O más bien la mitad de un palito de selfie El OM5 es un compañero versátil Que desbloquea todo el potencial de tu smartphone Disfruta selfies inigualables Videos super fluidos Rastreo automático Y mucho más Como por ejemplo que viene con menos de la mitad de batería De su versión anterior Y ya no lo puedes tampoco usar para cargar tu celular Con el OM5 prepárate para sacarle el máximo provecho a cada grabación El DJI OM5 brinda la capacidad de filmar con una estabilización impecable Lo que da como resultado una grabación fluida que cautiva Con la suma de 159 dólares estadounidenses Pero debes agregarle el envío a tu país O si se lo compras a un importador Seguramente será mayor el precio Pues porque él también necesita su ganancia Así que súmale un poquito más de dólares a ese precio oficial La clave para la estabilización del OM5 son tres potentes motores Que garantizan que tu teléfono permanezca donde debe estar Incluso durante movimientos dinámicos Y cuando se utilizan teléfonos inteligentes más grandes Esto no es del todo cierto Pero te recomiendo revisar el listado de teléfonos compatibles Y encontrarás varios que por su tamaño no están Se adapta a tus movimientos durante la filmación Ya sea que estés montando en bicicleta O usando el control por gestos Eso significa resultados ultra suaves En cualquier momento, en cualquier lugar Nuevo diseño, mejores resultados Plegable y liviano El OM5 fue diseñado para caber en la palma de tu mano Eso significa que puedes llevarlo fácilmente para cualquier aventura Ojo, tampoco te pases de lanza porque no es a prueba ni de agua, ni de polvo, ni de tierra Y por primera vez, tiene incluida una barra de extensión incorporada Lo que te permite incluir a más amigos en una selfie O capturar imágenes desde ángulos nuevos y únicos Una barra de extensión de 215 milímetros diseñada con precisión Se extiende de manera suave y uniforme Lo que proporciona ajustes más fáciles Y opciones más creativas al utilizar tu smartphone El OM5 no hace concesiones cuando se trata de calidad Y eso incluye sus juntas de metal flexibles y altamente duraderas Para un ajuste y acabado premio El mango está diseñado ergonómicamente para encajar perfectamente en la palma de tu mano Nuevo color Viene ahora en dos colores Blanco atardecer, que representa los matices sutiles de una puesta del sol Y Atenas gris, inspirado en la arquitectura griega Shotguys, o guías de grabación Graba como un profesional Shotguys reconoce automáticamente tu entorno Y recomienda útiles consejos de grabación y plantillas creativas Desde la grabación hasta la edición Esta nueva característica avanzada Permite que incluso los usuarios principiantes Capturen resultados asombrosos Cualquier escena Tu dino ActiveTrack 4.0 ¿Qué mejoró para el ActiveTrack 4.0? Prácticamente todo Desde capacidades de reconocimiento más avanzadas Hasta una mayor capacidad de respuesta Hay incluso una nueva función de seguimiento facial automático Para el modo Selfie Un seguimiento tan bueno y confiable Te permite concentrarte en tu entorno y permanecer en el momento Modos de disparo inteligentes Un modo para cada momento Cualquier momento puede ser una obra maestra Y con el DJI OM5 una amplia gama de modos de disparo inteligentes Significa que siempre estarás listo para capturarlo todo de forma creativa Graba más de tu entorno con el modo panorámico ¿Alguna vez has querido estar en varios lugares al mismo tiempo? Esta es tu oportunidad con el modo Clone Me Modos de video Con el modo historia Elige tu plantilla y sigue las instrucciones para crear un video corto increíble Incluso si no tienes experiencia en grabar o editar Que la verdad la gente no termina usándolas nunca Agrega un toque artístico a tus creaciones con Dynamic Zoom Captura el pulso de tu entorno con un video secuencial Y obtén las fantásticas tomas giratorias que ves en los videos musicales con Spin Shot Accesorios Aprovecha al máximo el DJI OM5 Con la abrazadera magnética coloca tu smartphone en el estabilizador en segundos Realmente es así de simple Un nuevo accesorio es la DJI OM5 Life Phone Clamp Llamémosla la abrazadera luz de relleno Que tiene luces LED con múltiples opciones de brillo y niveles de temperatura de color Que te permiten resaltar sujetos con la iluminación adecuada donde quiera que vaya Ya sea con luz neutral, calidad o fría Que te happen toque hasta el final D Agree Legislatur un buornme мало Que te permiten resaltar eh Que te permiten resaltar